Tenemos al entrevistado primero del día, un poco atrasado por algún problema técnico que no sabemos el origen, se trata de Juan Cruz Medina. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Hola, Santiago, ¿cómo están? Operación de Radio Rebelde, audiencia, espero que muy bien. Sí, pese a los percances, no importa, continuaremos. Nuestra línea tiene que ver con la operación del dilúido de Al-Aqsa, ¿no? Que cumple un año y para el cual la resistencia en los distintos frentes, en Cisjordania, en el Líbano, también en la ciudad de Jaifa, con proyectiles procedentes del Líbano y en la Franja de Gaza, conmemoraron con una serie de hechos de resistencia, emboscadas de, obviamente, también los frentes políticos, ¿no? Con expresiones de paros generales activos, pintadas, panfletos y otras cuestiones reivindicativas. Hoy compartimos algunas noticias de las agencias de prensa, compañeras, que comentaban muy bien, reseñaban esta cuestión de la diferencia fundamental entre las masacres genocidas que perpetua la entidad sionista, por un lado, y lo que fue un operativo militar sin precedentes, político-militar, que venía a contestar al genocido silencioso, que se dio a llamar guerra de baja intensidad, pero que en realidad consistía en la muerte por goteo de distintos agrupamientos palestinos, sean yihadislámicas, sea el Frente Popular de la Liberación Palestina, y sea Hamas, porque después todo pareció centrarse en Hamas, pero en realidad la entidad sionista no tuvo ningún problema en tener más de 6.500 presos políticos palestinos en condiciones, bueno, desconocidas. Lo que es deplorable es que son condiciones desconocidas, ¿no? Están lejos de todo juez, de toda medida de protección de sus derechos más elementales, y además del asesinato constante que se venía perpetrando, y además cada vez más aceleradamente, hacia el 7 de octubre de 2023, una fecha que va a quedar en la historia, que fue evocada como un Pearl Harbor justamente por el carácter esencialmente militar, ¿no? Bueno, recordemos que fueron atacadas, bueno, la comisaría de Sderot, de la ciudad de Sderot, la base de la brigada Gaza, que no hace referencia al territorio ocupado, sino a la fuerza militar que la entidad sionista tenía destinada a Gaza, las bases militares de Sikín, de Reyn y de Nahar Oz, y que, bueno, que resultaron la muerte de más de 400 efectivos de ocupación sionista israelí ese día, a men de otros, sí, por supuesto hubo muertos civiles, siempre es lamentable, es algo propio de la guerra, pero es una consecuencia directa de la ocupación, ¿no? De la política de ocupación va, por lo menos, nosotros, yo entiendo que tiene que ver con esto, si la situación de raíz que es la ocupación no existiera o tuviera una salida política, no tendrían que darse los eventos militares, pero sí quiero reivindicar el carácter esencialmente militar y desafío al aparato de seguridad ultra sofisticado israelí, que se jacta un poquitito de sus fetiches tecnológicos, de sus ataques de alta sofisticación, la verdad que el hecho del 7 de octubre de 2023 es un acto de la sofisticación de la voluntad humana, y cómo es capaz de organizarse una operación sin usar medios electrónicos, convocando por vía del boca a boca en secreto a los responsables en los puntos de concentración y otorgándoles en el lugar sus misiones específicas y sus directrices y sus equipamientos en el momento in situ, o sea, evitando la concentración de material que pudiera ser percibida por el aparato de inteligencia del enemigo, aparato de inteligencia que parecía conocer que algo iba a ocurrir, pero que descreyó que fuera posible o que quizás lo habilitó, muchos hablan de, bueno, en un sentido parecido a Pearl Harbor o al 11 de septiembre, de una admisión para poder contestar militarmente, en todo caso, en todos los casos, aun si fuera así, mostraría la incapacidad del enemigo de resolver una cuestión política por medios políticos y su intención justamente de disparar la popularidad de Netanyahu, manu militari, me parece que también lo que demuestra y lo que viene demostrando es la fragilidad de ese mando que en realidad depende de cómo se resuelvan las operaciones, ¿no? Y ya estamos viendo la catástrofe económica y civil que es para los propios israelíes, además de abrir innumerables frentes militares, porque en este año que transcurrió desde el 7 de octubre, la verdad que lo que ha quedado claro, eso es lo que hace el escenario de confrontación militar, esclarecer los alcances de la política territorial israelí, ¿no? Atacó puestos fronterizos de ciudadanos egipcios en Egipto, en Jordania, en Irak, en Yemen, en el Líbano, en Siria, en Irán, quiero decir, me refiero a que su noción de defensa es muy extraña porque consiste en atacar fuera de sus fronteras a ciudadanos de otros países que están dentro de la jurisdicción de esos mismos países. Como noción de defensa es muy extraña, en tanto la operación de la resistencia, me parece que además de tener un alcance militar, alcanzó principalmente a colonos, que no dejan de ser una especie de prolongación de la acción militar, vean la batalla de Argel, y esencialmente, bueno, dentro del territorio de la Palestina ocupada. Y me parece que por hoy con esto estaría bien, porque me parece que es una cuestión bien sucinta que yo quería traer sobre la naturaleza de una y otra operación. Una operación genocida y una operación de resistencia y de liberación nacional. Sí, además Juan Cruz, bueno, lo que planteamos hoy y en nuestros programas anteriores también, se trata de una guerra entre la primera potencia militar del mundo, que es Estados Unidos, aliada con Israel, y si sería que para alguno la quinta o la sexta potencia militar del mundo, no es lo mismo que ocurre con la llamada guerra de Ucrania. Acá es una guerra de Estados Unidos y Israel, y Israel sola no podría haber iniciado esta fase de la guerra de ocupación por sí sola. Lo mismo que Ucrania, no es la guerra de Ucrania contra la Federación Rusa, sino la guerra de OTAN y Estados Unidos contra la Federación Rusa. Tal cual, tal cual, agradezco que hayas traído a colación esto que es muy importante, que con mi tía yo, que tiene que ver con la participación de Estados Unidos. Recordemos que en la primera semana, donde todavía estaban desalojando los combatientes de la resistencia milicianos, ¿no? Personas de carne y hueso, como vos y como yo. Gente que tiene la idea de la libertad de su país, y que apone todos los medios que tiene a su disposición para esa lucha, cuando todavía no habían sido desalojados de la parte ocupada, de la Palestina ocupada, ya movilizaba a Estados Unidos dos portaaviones. Dos portaaviones para, digamos, su respuesta no fue llamar a negociaciones, bueno, veamos, para dar cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas, para ver, desarmar los asentamientos ilegales de colonos, las ocupaciones de los pozos de agua, veamos como el problema de los refugiados, cuando hacemos un cronograma de retorno, o el problema de la libertad de los presos políticos. No, no, no. Su problema era, esencialmente, garantizar y mostrarle al mundo su apoyo militar a Israel como Estado cruzado, prácticamente, ¿no? Como Estado de Occidente ahí. Y me parece que el alcance, justamente, del tipo de lucha que lleva adelante la resistencia, que es un alcance político, también llegó al corazón de los Estados Unidos, y al corazón del debate presidencial de este año, al corazón en los campos de las universidades, y también en la vieja Europa, que tiene que debatirse todavía si va a querer poner la sangre para una prosperidad, no sé de quién, en realidad, allá en Occidente, ¿no? Ese, realmente, para muy pocos, y de los bancos que financian esas guerras, y de los reconstructores posteriores. Hay muchos que hacen negocio. Bueno, Juan Cruz, te agradecemos mucho la presencia hoy, y esperemos contarte dentro de una o dos semanas nuevamente con nosotros. Un gran abrazo te mando, y bueno, hubo muchas operaciones en la ciudad de La Plata, hubo un acto el viernes 4 de octubre, entre La Granjita y Melchor Romero, y en 179 y... no, 159 y 517. Bueno, abrazo, y nos vemos en la próxima. Otro, Santiago, saludamos a todas las expresiones de solidaridad. Hoy también había concentraciones en Buenos Aires. Gracias, muchas gracias. Adiós, nos vemos. Bueno, abrazo.